hola a todos cómo están bueno como estamos en medio de esta pandemia hay que buscarse los recursos por si no encontramos los tapabocas como han visto en las noticias o incluso la alcaldesa mostró cómo hacer los tapabocas con pañoletas o con camisetas viejas entonces quería intentarlo con nuestras pañoletas turcas que muchos ya las tienen pero bueno miremos a ver qué tal que entonces recuerden que son grandes son como de un metro por un metro pero entonces se dobla por la mitad y luego otra vez por la mitad para que quede un cuadradito bueno con una servilleta o un escot o algo lo doblan así como tamaño servilleta tapabocas así y cogen de un lado hasta el borde de la servilleta del otro lado también hasta el borde y luego de nuevo hasta que quede así y luego con los cauchitos se mete como hasta donde da la servilleta solo una vuelta y estos se doblan por acá y este por acá y veamos si funciona recuerden que es en caso de no tener opciones no pero igual protege bien queda un poco grande y no me escucho pero sirve y pueden usarlo por el lado blanquito o el lado de colores